Bueno, pues aquí estamos después de todos los problemas que hemos tenido con los asfersores en el Parque Tierno Galván de Madrid. Hemos huido dos veces de ellos. Se nos ha mojado todo el rollo del guión. Pero bueno, yo me he venido con un nuevo look de verano. Bueno, este es el último vídeo que vamos a hacer en el verano. Es el resumen de lecturas del segundo trimestre. Desde abril a junio. A junio. No vamos a comentar todos los libros que hemos leído, sino que vamos a comentar 10 de Víctor y 10 míos. Nos hemos dejado unos cuantos libros en el tintero. No podía ser de otra manera, pero bien. Porque sí, los libros de los amigos, que nos hemos leído algunos, los vamos a dejar para el final de año. Algún cómic estupendo que yo me he leído. Lo vamos a dejar también para algún especial igual al final de año. Oye, estás muy bajito. No habíamos mejor. No importa, ¿o qué? No importa. Y también en este vídeo es un poquito especial. Porque, claro, vamos a comentar libros que hemos estado leyendo en estos vídeos que hemos hecho de la Feria del Libro. La que hicimos con la librería, lo de los 35 euros que nos pudimos gastar en la librería de la Lumbre. Eso es. Y bueno, pues empezamos, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Cuántos millones de libros te has leído este trimestre? Pues no lo sé. ¿No los has contado? No lo sé, pero unos cuantos, sí. La verdad es que unos cuantos. ¿No traes el número? No traigo el número. Ya, es que es un rollo lo del número. El primer libro que me leí del trimestre, ya por abril, fue Patricia Highsmith, Crímenes imaginarios. Es como una novela preciosa, una novela policiaca, ligera, entretenida, muy para este verano. Patricia Highsmith escribe muy bien. Hay un montón de libros suyos buenos, ¿no? Está ahí, está en un tren. El de Carol. El de Carol. Y hay una peli. Sí, que son dos. La historia de dos lesbianas, o dos mujeres, bueno, no sé si totalmente lesbianas, pero es que ella era lesbiana, ¿no? Sí. El talento de Mr. Ripley, ¿no? Ah, yo eso me lo leí. Bueno, en realidad es lo único que me he leído de Highsmith. Bueno, Crímenes imaginarios. Un pedazo de novela. Va sobre un hombre, una pareja que está en la campiña inglesa, y de repente a él, que es escritor, se le ocurre fantasear con matar a su mujer. Por ahí viene Víctor, entre los aspersores. Y ahí la cosa se complica. Hay una vecina viejecita, de esas, que es muy inglesa, que mira por la ventana y está como que mirando todo. Hay una trama secundaria de amor que lo complica todo. Bueno, no se puede contar mucho más porque es una novela polizaca, pero de verdad que merece mucho la pena. Es muy divertida, tiene un ritmo muy bueno, y las tramas van como un reloj. Merece mucho la pena, de la Patricia Highsmith. ¿Tú te has currado la estructura de tramas de ese libro? Sí, sí, me lo curré para las clases y, jo, es que se aprende mucho con esta autora. Es que a mí me traumó un poco lo de que este es tan pequeñito. El primer libro que quería comentar, no los he traído por orden, es el de Lulu, de Cartarescu, que este hemos hecho vídeo, así que no tiene mucho sentido que nos alarguemos mucho. Pero bueno, a mí Cartarescu me ha flipado. Ya lo comentamos en el vídeo de Lulu, es el descubrimiento del trimestre, no sé si del año también. Me encanta lo que hace con el lenguaje, me encanta cómo lo hace, me encanta cómo mezcla los sueños con lo real, me encanta cómo juega, y a la vez es de esos autores que no se vuela. Está como sostenido y consigue un equilibrio que es un disfrute, es que leerlo es un disfrute. Es verdad que tiene un enfoque a veces masculino y eso pues bueno, pero bueno, a mí me da igual porque lo disfruto mucho. Aunque tengamos el vídeo que lo podéis ver por aquí, por si queréis seguirlo, ¿podrías contar un poco de qué va? Ah, vale, sí, perdón, que siempre me pongo ahí a hablar. Porque parece que no hayan visto el vídeo, que mola mucho esta novela, a mí me ha encantado. Lulú es la historia de un hombre que recuerda y busca en su pasado un viaje que hicieron de niños y esos primeros encuentros con la sexualidad, la orientación, con la orientación sexual me refiero. Es una búsqueda en ese pasado y esa búsqueda en el pasado tiene como una réplica en el presente del narrador que busca también en el plano de los sueños. Es como muy guay eso. Sí, nos gustó mucho la forma, cómo está contado el libro, ¿no? Bueno, tenéis ahí el vídeo, ya lo hemos dicho. Ay, qué bien, estoy muy a gusto. Sí. Después de todo lo que hemos pasado fatal. Vale, continuamos aquí en medio del parque. Manuel Carrer, yoga. No sé si habéis leído a Manuel Carrer, yo no lo había leído. Era raro porque es un autor que es bastante conocido, ¿no? Un autor francés que escribe sobre todo autoficción. Yo no lo había leído y la verdad es que me ha decepcionado. Tengo que decir que me ha decepcionado por lo menos yoga. Yo también he leído yoga, de yoga y no me gustó. Tenemos que hacer un vídeo de yoga. Tenemos que hacer un vídeo de yoga o de Carrer. Sí. Yoga, para los que no lo hayáis leído, es un libro de autoficción. Es decir, el propio autor se marchó, ¿a dónde? A un... A un retiro de silencio. Se marchó a un retiro de silencio, de esos así heavies donde te ponen ahí con la meditación, ahí no puedes hablar con el compañero, te sientas así y miras ahí como de reojo a ver si el otro lo está haciendo bien como tú, un poco así, ¿no? Y la verdad es que esa primera parte funciona porque, bueno, te vende un poco lo que es el yoga, te introduce un poco al yoga y eso lo hace bastante bien. Y además de una voz bastante humilde, esa voz del neófito, ¿no? De quien no quiere imponerte nada, sino que comparte contigo sus dificultades, ¿no? Lo que le cuesta eso. Y por ahí está muy bien la novela. O sea, por ahí, hasta ahí está muy bien. Lo que pasa es que luego da la sensación como si Carrer no se fiara de su propio planteamiento. Viene un giro, que no voy a decir cuál es, claro, pero viene un giro que le saca de ese retiro y luego viene otro giro, y luego otro giro, y luego otro giro más. Y luego la voz no acompaña y el estilo... Bueno, ya haremos el vídeo, pero a mí mi sensación es como si no tuviera Carrer recursos estilísticos para contar lo que quiere contar. Es verdad, sí. Como si siempre hiciera lo mismo y hay cosas... Y como si no se fiara. O sea, hay cosas para las que necesita otro registro, otro estilo. Claro. ¿Hoy no comes césped? Hoy no comemos césped, ¿no? Pues veníamos a comer. Está recién mojadito y limpio de perro. Y luego hay una cosa, ¿no? Que la autoficción, claro, es una simulación de que te estoy contando lo que me está pasando o lo que me ha pasado, ¿no? Y eso como simulación está bien, pero es que en literatura todo es simulación. Luego, además, o por lo menos me parece a mí, hay que construir. O sea, no puedes poner todo ahí como si fuera un vómito. Sí, no vale con que haya pasado. Tiene que ser verosímil. Tiene que ser verosímil, tiene que ser construido, tiene que hacer un sentido, o por lo menos intentarlo. No sé. Yo le voy a dar alguna otra oportunidad a Carrer, prometo. V13, quizás una novela que me lea, pero habrá que hacer un vídeo sobre Carrer. Me muero de ganas, no, pero hacemos vídeo porque es que es un autor muy conocido. A mí me gusta la autoficción, pues qué Carrer no me gusta. De momento, yoga, cero para el tontero. Es que yo como llevo camisa hoy, estoy como más grande. Vale, el segundo libro que he leído este trimestre es Nostalgia de Cartarescu. Este lo he pillado en la biblioteca, que está ya un poco perjudicado. Es que a mí cuando me gusta un autor, pues es así. Quería empezar con los más finitos antes de meterme en los tochos de Solenoide y la trilogía que empieza con él a la izquierda. Es un libro de cuentos, yo también lo he disfrutado un montón, aunque me ha gustado más Lulu. Creo que los juegos narrativos que se marca Cartarescu a mí me funcionan mejor en textos un poco más largos. Pero bueno, es un libro muy disfrutón y sigue siendo el mismo autor. Entonces los juegos están ahí. Están más grandes. Yo como y con el suéter, aquí en la publicidad, lee. A mí el cuento que más me ha gustado, a lo mejor no es el más redondo, porque a mí me gusta cuando es un poco más volado, es el de Rem. Me ha gustado mucho, mucho. Y eso que al principio tiene un juego de narradores muy... Bueno, he dicho juego como 18 veces, pero bueno, da igual. Los cuentos que yo creo que son más redondos del libro son El ruletista y El... ¿Cómo se llama el otro? El arquitecto. ¿Te acuerdas de El arquitecto? ¿El de El arquitecto de que iba? El de El pito. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¿Y El ruletista? Es que son unos cuentazos. Son cuentos largos, ¿no? Son cuentos largos. Tampoco mucho esos dos. Creo que son de los más cortos del libro. Rem es un poco más largo. Y no estoy contando de qué van. Bueno, pasa nada. El ruletista va... Lo cuento. El ruletista va de un espacio ahí suburbano en el que juegan a la ruleta rusa con los revólveres. Se llama ruleta rusa, ¿no? Ponen una bala y entonces... Y hay un personaje que juega muy bien a la ruleta rusa y va de ese personaje. Hay unos personajes que ponen pasta para apostar y hay otros que son los que se ponen el revólver aquí. Eso es. Y el ruletista es de estos. Eso es. Eso es lo que se juega la vida, en realidad, para que otros hagan el dinero de la marinera, ¿no? Sí. Y alguien está llamando que es mi santa madre, claro. El arquitecto va de un personaje, el protagonista. Bueno, lo del protagonista habría que verlo. Pero, bueno, que un día empieza a hacer melodías con el pito de su coche. Y la drama se empieza a hacer más compleja, más compleja y empieza a hacer melodías cada vez más interesantes. Y a mí el final, el final me parece bestial. Es que es muy loco. Es muy buena la propuesta. El principio del cuento es como más de cuento típico, pero al final... Muy bueno. Y, bueno, yo os lo recomiendo un montón. Marta Luisa Hernández Cadenas, la puta y el hurón. Para los que vierais el vídeo que hicimos con la librería de la lumbre, fue Julia, la librera, a la que nos recomendó este libro. Y solo por eso ya me habría gustado el libro. Seguramente ya, ¿no? Que te lo diga una librera como Julia, ya es como, ole, este libro mola. Pero es que luego, además, es un libro de Caballo de Troya. Una editorial que yo le doy bastante prestigio. Que para mí tiene bastante prestigio. Y que, bueno, pues, suelo leer estas novelas. Luego es un libro a cargo, con la edición a cargo de Sabina Urraca. Que es otra cosa que también me podía llamar a leerlo. Es un libro publicado... O sea, la autora es una cubana. Una autora joven. Una autora que habla de temas políticos. El libro tiene todas las componentes para que me encantara. Bueno, pues no me gustó. Lo siento por Julia. No me ha gustado el libro. Y aquí están nuestros libros. Que hemos conseguido salvarlos. Se acaba de apagar. Vale, pues vamos. Es una novela interesante. Es verdad que trata con mucha crudeza la miseria de la isla. Es verdad que trae a primer plano el patriarcado. La violencia del patriarcado en la isla. Pero falla por el lenguaje. Ya. Es que no está bien contada. Es que el fraseo es un poco... Es que está como a trompicones. Es que pasa de un tema al otro. De un personaje al otro. No me deja empatizar. No coge vuelo. La novela... No sé. Es como que... Que no está bien contada. Y es una pena. Porque de verdad que tiene todos los componentes para que me gustara. De verdad que sí. Pero... La puta y el hurón. Hemos pinchado en palo. Y... Joder, qué heavy, ¿no? Para una primera novela. Ya. Yo no la he leído. Afortunadamente. Si no me toca... No, claro. Pero bueno. Pues es así. Hay que decir las cosas. Si a vosotros os ha gustado. Claro. Si la leéis y os gusta. Pues decídmelo. Dejádnoslo en los comentarios. Igual es que no la hemos leído bien. Pero... Pero... No me ha gustado. No, hay que decir las cosas. Y hay... También hay sonido. Ahora. Que quizás se meta en el audio. Nada. No se va a meter. Porque llevamos esto. Ah, vale. Este trimestre también he estado paseándome por Lovecraft. Que no le había leído. Otra de esas confesiones. No había leído a Lovecraft. Compramos este volumen. Lo compré yo. Cuando fuimos a la feria del libro de ocasión en Madrid. Es de estos que tiene pinta que venden en el kiosco. Que tienen pretensión de ser una edición muy bonita. Pero bueno. A mí me gusta. Aunque sea de mentirijilla. Además miramos la traducción. Y la traducción es de Javier Calvo. Que creemos que es el mismo Javier Calvo que ha traducido y editado las... Las cartas de Lovecraft. El primer volumen que acaba de sacar Aristas Martínez. Así que bueno. Por eso también lo pillé. Y porque me molaba la portada. Le iba mucho a Lovecraft. Bueno. Yo creo que leer... Dicho esto. Dicho esto. Yo creo que leer a Lovecraft es una experiencia que yo no me perdería. Bueno. Hay muchas experiencias interesantes. No vamos a hablar de eso. Pero bueno. Leer a Lovecraft es una cosa diferente. Y es interesante. A mí me ha gustado el paseo. Me gusta porque da la sensación... O sea. Da la sensación. No. Lovecraft no cuida en absoluto al lector. Es que le da exactamente igual en la persona que esté ahí leyendo el texto. Y eso es una cosa que a mí me mola. Porque es como mira. Es que me lo estoy gozando. Da una sensación de que Lovecraft disfrutaba de la escritura. Porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno. Estoy dando mi opinión totalmente subjetiva. O sea. No sé lo que había en su cabeza. A mí no. Me estiro un poco. Mira. Ahora menos. Yo me echo para atrás. No, no, no. No, no. Es que está bien. No pasa nada. Se queda un poco muy regular. Bien. Vale. Dale tú. Da la sensación de que busca llegar como a algún éxtasis en esa escritura. O que busca llegar a algún tipo de perfección formal en ese juego que se trae. En esas descripciones eternas. En esas atmósferas. Yo me he leído solo. No me he leído el tocho entero. Porque vale. Lovecraft también confieso que me aburre. Me he leído La llamada de Cthulhu. Que me ha gustado. Un cuento largo, ¿no? Sí. Es un cuento largo y me ha gustado. Creo que está bastante balanceado. Lovecraft se flipa muchísimo. Pero también hay una pequeña trama y al no ser tan largo, pues no hay tanto espacio para que Lovecraft esté 18 páginas describiendo nada, ¿no? Que es la parte del encanto, pero bueno, a mí me cansa un poco. La llamada de Cthulhu me ha gustado mucho. Y me gusta también esa cosa que tiene Lovecraft, al menos en los textos que yo he leído, y creo que es algo que hace él, que todo es muy épico, todo es muy grandilocuente. Es como que estamos aquí, pero en el centro de la Tierra late el sonido de un animal salvaje que un día descubriremos llegando allí a la Antártida. O sea, eso me gusta. Yo engancho con eso. Luego me he leído En las montañas de la locura y me ha aburrido bastante. Ha sido... Como es uno de los más así afamados, ¿no? Tiene una trama muy leve y eso no es un problema. A mí me gustan textos que no tienen una trama fuerte. El de Lulú no tiene una trama fuerte, pero lo que hace Lovecraft... Pero claro, si un libro no tiene trama, pues me tiene que coger por otro lado y Lovecraft no me coge. O sea, no me coge. Se me hace demasiado pesada esas descripciones. Lo que hace con el lenguaje no me interesa demasiado, no me conmueve. Es terror, es ciencia ficción, es fantasía. ¿Dónde lo ves? En las montañas de la locura. ¿Está como en el medio o qué? Es que no lo sé porque no sabría decir. Pero lo que me gusta mucho es las atmósferas que crea. Y luego, que uno nunca acaba de ver lo que sucede. Tiene muy poca visibilidad el texto, a pesar de que Lovecraft se pasa describiendo las cosas diez millones de páginas. Y eso es un efecto bonito, pero claro, ya durante... Es que en las montañas de la locura, pues no digo que sea muy larga, pero a mí se me hizo largo. ¿A ti te gustó? Porque tú también lo has leído. Sí, no me acabo de matarnos de los libros que más me han gustado de Lovecraft. No es de las novelas que más me han gustado de Corp. Es verdad que tiene como un inicio muy bueno ahí, como, oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esta civilización y tal? Pero más o menos la cosa. A mí creo que en la novela de terror, creo que uno ha de cumplir las expectativas que pone en el lector. Y a mí no me las cumplió, pero igual es un tema muy personal. Es una cosa muy diferente. O sea, Lovecraft es una... Sí, esto es un poco así de decirnos. Van a matar todos los fans de Lovecraft, pero si manejara un poco mejor el lenguaje... No lo digo porque esté muy recargado. Hay un montón de textos que están muy recargados de adjetivos. Es que es muy plano en el lenguaje. Si lo manejara un poco mejor sería la hostia. Pero se queda ahí como... Se me está durmiendo el pie. Espera, no sé si quería decir algo más. Te ha dicho mucho, ¿eh? ¡Joder! ¿Que me estoy enrollando o qué? Mi siguiente libro. Otro libro de relato. Estamos haciendo muchos libros de relato y no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Qué cosa más curiosa. No, pero... Richard Yates. Con un título precioso. Once maneras de sentirse solo. Qué bonito, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, otro descubrimiento de este trimestre. La verdad es que me ha encantado Richard Yates. No le conocía de nada. Es un libro con once relatos, como el título. Once maneras de sentirse solo. Y fijaos, de los once relatos, me han gustado nueve. ¡Ostras! Eso es la leche, ¿no? Es como que siempre en un buen libro de relatos tienes buenos cuentos y buenos... Pero casi todos los cuentos de este libro, Once maneras de sentirse solo, me han gustado. Richard Yates es un autor norteamericano de mitad del siglo XX. Para los que no lo ubiquéis. Quizás su novela más conocida, al menos en España, es Revolutionary Road. Ah, no sabía que era este hombre. Sí, que Sal Méndez llevó al cine. Yo no he leído la novela, pero desde luego la película es una maravilla. Y desde luego voy a leer más novelas y el otro libro de cuentos que tiene, Richard Yates, lo tiene todo publicado en RBA. Y la verdad que ha sido un estupendo descubrimiento. ¿No vas a decir los tres que te han gustado menos? No, voy a decir los tres que me han gustado más. Son relatos con conflictos sutiles, pero que de repente te explotan en la cara y dices, joder, muy cotidianos. Tienen unos personajes muy puñeteros. Estoy acordando, por ejemplo, de uno de los relatos que más me han gustado, Doctor Chepas, que creo que te comenté algo sobre ello cuando lo li porque me fascinó. Es una profesora que cuida a un alumno nuevo que acaba de llegar al colegio y como que le protege un poco, como que intenta incorporarle al grupo de los demás alumnos. Y el alumno es puñetero hasta decir basta y es que está muy bien. Hay otro relato, lo mejor de todo, se llama, que es una historia entre dos novios que se van a casar y la noche anterior, la noche de bodas, el novio se va con los amiguetes por ahí de farra y ella le dice como, oye, vamos a adelantarnos un día tal. Eso es de la época del siglo XX cuando la gente no follaba antes de casarse, ¿no? Entonces ella le dice, oye, estamos solos esta noche, se han ido a mis padres y tal, podríamos... y dice, no, me voy de farra con mis amigos. Y es como, bueno, buenísimo el relato. Hay otro, un pianista de jazz, que es un relato estupendo sobre un par de viejos que conocen a un negro, un rollo de clase ahí con el mundo del jazz, de fondo. Muy interesante este autor. Oye, no estamos mirando nada a cámara. Pero es que no estamos hablando nosotros. Ya, pero también hay gente ahí. También hay gente ahí. Nada, Richard Yates, de verdad, 11 maneras de sentirse solo. Muy buen libro. Yo no lo he leído. Me ha gustado un montón. O sea que... Mucho, mucho, mucho la pena. Uno de los descubrimientos del trimestre. El siguiente libro no lo tengo. Es que me lo... He ido esta mañana a la biblioteca y me lo han quitado justo en el momento. Pero habías dicho que estaba disponible. Estaba disponible y cuando he ido ya no. Es el de Pura Pasión de Anierno. Yo soy más conservadora con las lecturas. Ya hemos hablado. También me lo he leído, Pura Pasión. Sí. Es un libro muy bueno. ¿Por qué te ha gustado? Es un libro muy cortito. Y es muy intenso y es muy cabrón. Yo creo que es un libro muy cabrón. Me ha gustado porque... Bueno, por muchas cosas. Pero creo que es un ejemplo maravilloso de autoficción. O sea, es que es como... No sé. El cénite está súper bien hecho con las notas al pie de página. El final, con el falso final. Que también Carrer intenta, pero... No, vale. Que hay mucha gente que le mola Carrer. Hay que tomárselo un poco en serio. Es uno de esos libros que dice cosas que uno dice... Pero ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo puede la narradora decir estas cosas? Es la historia de una mujer. Y creo que en este texto y tratándose de Annoo es importante que sea una mujer. Que está enamoradísima de un tío. Bueno, perdona. Segundo, es ella. Está hablando de ella misma. Bueno, ya, pero como es autoficción, pues es una ficcionalización del yo. Yo no voy a... Vale, de acuerdo, de acuerdo. O sea, eso es... Es una mujer que no es Annoo. Bueno, a ver, yo no voy a decir que es Annoo. Es el personaje que... Sobre aquella ficción. Que está pilladísima por un hombre. Y ese hombre, pues, no le hace mucho caso. Va de vez en cuando por allí. Es su amante. Y, bueno, ella está esperándole todo el rato. A mí lo que más me gusta del libro es la voz. Porque, como siempre, Annoo lo clava, ¿no? Es una voz que no lucha para nada. O sea, ella está pilladísima por este hombre. Y no lucha contra ese sentimiento de pasión, de debilidad, de dependencia. Acepta todo el rato lo que sucede. Expone lo que sucede. Es una voz súper fría. Y esa es la potencia que tiene el texto. ¿Acepta, perdón, en el momento que le ocurre? ¿O acepta hoy cuando lo cuenta? ¿O las dos veces? Hay una distancia temporal corta en el texto. Y luego, al final, hay como una especie de anotaciones de diario. Una distancia todavía más corta. Y hasta da la sensación, o tiene como momentos en los que parece que lo disfruta. O sea, que disfruta de esa situación de mierda. De dependencia y de mierda. ¿Recomiendas el libro? Sí, claro. Yo me lo voy a volver a leer. ¿Tú, Maya? Bueno, es que es cortito. ¿Has visto al tío mazado que acaba de pasar? No. Ha pasado un tío mazado. Ha pasado un tío, pero mazado. No. Bueno, el siguiente libro que he leído es otro descubrimiento. Este también se ha sido de descubrimientos. Montones de autores, de autoras que no conozco. Manuel Puig. Sangre de amor correspondido. Publicado por Seis Barral. Y no sé qué decirlo de Manuel Puig. Es un autor argentino. Es un autor que luchó por los derechos de los homosexuales. Buena parte de sus novelas tienen personajes homosexuales. Y trabaja como tramas amorosas en ese sentido. Y, hijo, es un autor maravilloso. Pero no me lo diga yo. Lo dice todo el mundo a la altura de Roberto A., de Ricardo Piglia, de Pizarnik, de Silvina Ocampo. Yo qué sé. Un pedazo de autor. ¿Y sabes por qué no lo he leído hasta ahora? Es que es de risa. ¿Por qué? Porque he confundido a Manuel Puig con otro Puig, que es español. O con otro Manuel, no lo sé en realidad. Pero digo, este no, este no. Y lo he confundido. Y es un pedazo de autor que voy a seguir leyendo. Pero bueno, para no enrollarme mucho, voy a hablaros de la novela. Sangre de amor correspondido. Que vaya, título más feo. Sangre de amor. Esto no es de introducción ni nada. Esto es que lo elegí así. Sangre de amor correspondido. Horroroso. Cuenta. Pero la historia es muy buena. Estás cañero hoy, ¿eh? La novela es muy buena. Me ha encantado. Cuenta una historia de amor. Esta es una historia de amor heterosexual. Ya os digo, al contrario a otras novelas de Manuel Puig. Como por ejemplo, la atención de Rita Heiburg. Como por ejemplo, El beso de la mujer araña. Boquitas pintadas. Que son textos donde hablan otras relaciones. Pero esta es una relación heterosexual. De dos muchachos, dos chicos. Que viven en un pueblecito. Y bueno, pues una historia, pues eso. Que le pide salir. Que no puede. Las familias, estas cosas, ¿no? Y él se va del pueblo. Luego vuelve. Está contado de una manera bellísima. Pero bellísima. Me encantó el juego que hace con los narradores. Es como que un narrador habla. Y hay otro personaje como que hace un diálogo. Pero solamente le da como los pies. Dime. Y el otro le va como haciendo un diálogo. Pero solamente habla uno. Es casi un monólogo. Está estupendamente bien hecho. Es una novela en primera persona, ¿no? El que habla es él. El personaje masculino, ¿no? De esta pareja. Y la historia, formalmente de verdad, que merece mucho la pena el libro. Mucho. Y solamente voy a dar un detalle. Hay un último capítulo que literalmente es casi igual que el primer capítulo. Es casi, casi diciendo lo mismo. Y uno cuando lo lee, después de haber leído toda la novela. Que no es muy larga. Lee ese último capítulo totalmente diferente. Me ha encantado eso. Me ha encantado. De verdad que Manuel Puy, si no lo habéis leído, como yo. Leedlo y no lo confundáis con ningún otro. Que merece mucho la pena. A mí me ha encantado. Me dijiste que era un poco misógino. Es un poco misógino, sí. No lo he dicho. Es un poco misógino. Sí, las mujeres aquí están tratadas de una manera un tanto curiosa. Cierto. Es cierto, pero se me hace verosímil. Por dónde está enclavado, ¿no? Porque está hablando de un pueblito ahí en Argentina. Y claro, te lo crees, ¿no? Porque te crees que siglo XX y tal. Sí, que esos personajes se entierran así. Puedan pensar así, eso es. Muy buen libro, magnífico. Tienes una hormiga ahí. Ya. El bosque de la noche, de Duna Barnes. ¿Ese es barral también? Sí, es una novela publicada en 1936 y es una historia sobre pasión, confusión, deseo, así muy desgarrado, muy el pecho abierto a la luz de la luna, ¿no? Esas cosas. Pero lo interesante de este texto es, por un lado, la autora, Duna Barnes, que ahora comento un poco de ella. Y por otro lado, que es un texto en el que se muestra explícitamente relaciones lésbicas en 1936, que tampoco era una cosa que se llevara mucho, creo. Antes de que hables del libro, ¿cómo llegaste a él? Ah, es verdad, lo iba a contar, lo tenía aquí apuntado. Ah, no, no, lo tenía aquí apuntado, eso lo iba a contar. No lo sabes. Espera, estoy pensando... Estoy pensando... Estás pensando cómo llegaste al libro. No lo sabes. Te cae del cielo. El libro te cae del cielo. Pero he llegado a Duna Barnes a través de VT, de Monique VT, que también vamos a comentar un texto al final. Y un curso que me apunté en la librería Traficantes de Sueños sobre feminismo bollero. Y bueno, Duna Barnes es como una autora referente un poco de... Bueno, porque a VT le molaba mucho. Y si VT es referente al feminismo bollero, pues digo yo que Duna Barnes era referente al feminismo bollero también, pero no lo sé. Bueno, pero yo me enteré muchas cosas en el curso. Bueno, pero que no me entrevistes, que tengo el guión preparado. No, a ver, ¿qué más me quieres preguntar? No, es que ves, esto lo ibas a decir, es muy interesante. ¿El qué? Esto que acababa bien. Ya, pero porque esto lo contaba al final. Pero sí, es verdad. Bueno. ¿De qué va? Pues va de amores. Va de uno que está con una y tiene un hijo y luego le molan las tías y se va con otra. Es que además no te enteras muy bien de qué va porque el libro... Bueno, ahora hablamos de... Vamos primero con la autora porque era una tipa muy interesante. Duna Barnes. Creo que es un libro que si se lee en relación a su contexto histórico, gana bastante. Cosa que yo no he hecho. Entonces, bueno. Duna Barnes. Conferencia sobre Duna Barnes. Duna Barnes nació en 1954. Que te calles, que es súper interesante esta tía. Es una mujer lesbiana, bohemia, que estuvo en contacto con las vanguardias en París, que fue colega de James Joyce, de Ezra Pound, y que pasó sus últimos 40 años recluida en su apartamento de Nueva York. Y es muy bonito porque resulta que Carson McCullers iba a ese apartamento y miraba a ver si se la cruzaba, a ver si se la encontraba. Y también otras autoras como... Pero iba por la calle andando a ver si... No, hacía guardia. Hacía guardia. Esperando ahí a ver si... Porque, claro, estuvo 40 años recluida después de haber escrito estas cosas que a mí no me ha gustado, pero bueno. ¿Por qué no te ha gustado? Anais Nin y Susan Sontag también trataron de buscar a Duna Barnes, ¿vale? No sé si tanto como Macullers, pero también. Vale, vamos al libro en sí. Que tú también además te lo empezaste a leer. Os tengo que decir que yo, a pesar de que os he contado un poco de Duna Barnes, no he hecho el trabajo de contextualización de la obra. O sea, simplemente la he leído y ya está. A mí me ha aburrido un montón. Especialmente la primera parte. No me gusta nada lo que hace Duna con el lenguaje. Me parece pretencioso. Me parece que le falta claridad. Me parece un texto irregular. Me parece que las frases están súper recargadas y ya. Es verdad que es un texto que se le marca en la tradición modernista, pero es que me da igual. Yo he leído otras cosas modernistas y creo que no son así. A veces dicen que es como poesía, pero hay una trama muy clara y necesitas enterarte de qué es lo que pasa con esos personajes. Entonces, el hecho de que el texto tenga tan poca claridad y que el lenguaje además esté recargado, recargado. ¿Sabes? Cuando tienes una frase y empiezas a meter complementos, complementos y ya está. Eso es jugar con el lenguaje. Pues no sé. Ahora bien, la segunda mitad del libro, que fíjate que es corto y se hace largo, la segunda mitad del libro es mejor. A mí me ha gustado más. En concreto, hay monólogos de un personaje que es el médico y son textos más discursivos y eso es bastante más tragable. Es mejor. A mí me ha gustado. He disfrutado de esos trozos del libro, de los monólogos del médico. Me ha gustado también el final. Para mí lo mejor de este libro es que es verdad que el imaginario desde el que cuenta todas esas relaciones de deseo, ya sean lésbicas o heterosexuales, no es en absoluto patriarcal. O sea, es increíble cómo Duna se sale de ahí. Duna, mi colega Duna. En los años 30, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además hay un esfuerzo explícito. O sea, notas que está totalmente fuera de ese imaginario. A veces es que entre eso y la claridad que tiene el texto, como que no te enteras de lo que está pasando, ¿no? Y es porque lo está contando desde otro lugar. Incluso la descripción que hace de las mujeres es una descripción hecha desde otro lugar. Y por eso no las hacen menos atractivas o más atractivas, ¿no? Ese trabajo es muy interesante. Quizá por eso lo atrajeron a Littich. Sí, sí, no, es una tía que, vamos, que todo el mundo está vuelta loca con Duna Barnes. Pero bueno, digamos que en experiencia lectora de me voy a leer una novela y esta novela y ya está, pues no, es aburrida y es difícil de leer. Supongo que si entiendes el contexto de Duna, trabajas lo que significa este libro en una tradición literaria más amplia, pues es más interesante. Yo creo que está bastante plegadito. Bueno, tengo que decir, mientras Víctor piensa que todo ese trabajo que ha hecho Duna de acabar con el imaginario patriarcal y mirad qué portada tan le ponen, o sea, vamos, no puede ser, es como mirada masculina total, vamos, que... Qué traición, ¿no? Es que no les interesa el texto, es como que, uh, me voy a leer esto, es un libro erótico, sí, pues te metes un ostión después. Siguiente novela que me he leído este trimestre, Solo quería bailar, de Greta García, una novela de la editorial Tránsito, que nos aconsejó vivamente Duna, la diseñadora de la editorial, y que como dijimos en el vídeo que os dejamos por aquí, ¿no?, que hicimos vídeos sobre ello en la feria, pues está maravillosamente bien editado, como... qué bonita esta gente, qué bonito. A ver, es que nos daba mucha curiosidad, ¿no?, tanto a Emilia como a mí, ¿no?, pues conocer a Greta García, leer su primera novela. Greta García es una autora sevillana, coreógrafa, bailarina, payasa y directora teatral. La novela nos cuenta la historia de una muchacha a la que no le permiten bailar, que es lo que más desea ella. Ella la leía parda y acaba en la cárcel, ¿vale? Lo de acaba en la cárcel no os estoy descubriendo nada porque empieza por ahí justo la novela, ¿no? Estoy en la cárcel y desde aquí empiezo a contaros mi historia en primera persona. Cosas que me gustan de Solo quiero bailar. Me gusta mucho esa voz rabiosa de quien ha perdido lo que más desea, que es bailar. Esa voz rabiosa de quien se siente fuera del mundo, fuera de todos los grupos y las personas. Me gusta también cuando Greta García habla del baile, se nota que es un tema que controla. También cuando hace pequeños pasos hacia atrás y habla de su infancia, eso también mola mucho, cuando ella era niña, eso también es muy bonito. Se está riendo, ¿de qué? ¿Se está riendo? ¿De qué? ¿Se está riendo? Es que me estoy acordando. Pues, escúchame a mí. Pero, y aquí viene el pero, no me ha acabado gustando la novela. Es una pena, pero no me ha acabado gustando Solo quería bailar porque me parece que es una trama un poco simple, en realidad. Una trama que se agota bastante pronto. En realidad se la enganche. Lo que como lector nos hace seguir leyendo es el que haces a ti en la cárcel, que ha hecho para que la metan en la cárcel, ¿no? Una mujer que solo quería bailar a la pobre, ¿no? Entonces, pero claro, ese es un enganche que dura un tiempo, pero no dura las 180 páginas de la novela. Por otro lado, y ya lo último que digo de esta novela, no me funciona muy bien un juego que hace Greta García con el lenguaje. Utiliza un tono muy coloquial y juega a transcribir el habla andaluz, cortando las palabras, en lugar de decir nada, dice na, y estas cosas, ¿no? Me parece que por un lado no lo hace muy bien, lo hace un poco de manera irregular, a veces lo hace más, y en otros momentos del libro casi casi se va al castellano, cuando es la misma voz la que habla todo el tiempo. Y sobre todo, claro, no he podido dejar de compararlo con panza de burro, que hace lo mismo, pero bueno, con el canario, ¿no? Y me parece, no sé si a los que le hayáis leído estaréis de acuerdo, pero en panza de burro, este habla canaria, hace personaje, hace conflicto, interviene como en la historia, es como que lo arropa, funciona, y aquí este andaluz no contribuye, no me aporta nada la novela, y por momentos se me hace un poco cansado leer eso. Pues tú también te estás enrollando, es que esto es un libro para enrollarse. Es que mira, mira lo que ha traído, o sea, ha traído folios y folios de cosas que quiere contar. Te has aburrido muchísimo. No, 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 te estoy escuchando. Sí, vale. Es que es difícil, o sea, que nos gusta un montón Tránsito, pero bueno, es que hay que decirlo. Claro, lo que nos ha pasado, bueno. Yo no lo he leído todavía. Yo seguiría leyendo a Greta García, porque de verdad es que es una autora que me interesa, pero bueno, habrá que seguir leyéndola. Pues voy yo, y voy con Marranadas, de Marie, bueno, esto es importante, es francesa esta mujer, pero de Riesec, de Tránsito también. Es como el otro libro que nos... No, esto es una confesión. O sea, nosotros fuimos a hacer el vídeo de la feria con donas, solo podíamos llevarnos uno, no sé qué, nos llevamos eso. Tenéis el vídeo por aquí. Y luego yo volví. ¡Ay, cachotrampas, cachotrampas! Y me pillé Marranadas. Y me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo este libro. Sí, 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 sí. También he editado por Tránsito, traducido por Regina, Regina o Regina. ¿Regina? Vale, ¿Regina? ¿No me preguntas? Coño, pues yo te lo digo. Regina López Muñoz. No había leído nada de esta autora, por lo visto en Francia. Espera, voy a ver si es francesa. Bayona. Bayona es francesa. Es bastante conocida, tiene un montón de libros publicados, y aquí hay algunos editados, pero no demasiados, por lo que he visto. Esta es su primera novela. Es una distopía que rompe el nivel de realidad de una manera muy bonita, porque la rompe a través del personaje que poco a poco parece que se va transformando en algo, no sabemos muy bien en qué, no sabemos muy bien qué está pasando, pero tiene como ese equilibrio estupendo de que te enteras lo suficiente y tienes como las suficientes dudas como para seguir leyendo, como pero ¿esto qué? hasta que poco a poco, despacio, el libro va desplegando como toda esa distopía, y es que está muy bien hecho, es un juego con los campos semánticos, que lo va a poner metiendo poquito a poco, me ha gustado mucho. La historia es la... es que no quiero desvelaros mucho, es de una mujer que se supone que trabaja en una perfumería, pero luego vamos entendiendo lo que esa perfumería es en realidad, lo que le pasa a esa mujer en realidad, y por decir algo... hay alguna cosa del final que yo no sé si la veo, pero no es verdad que luego estás enganchada al texto y sigues leyendo. Me ha gustado un montón, merece mucho la pena, yo creo que es un libro muy interesante, así que es genial que lo haya editado Tránsito un poco para compensar ese... y nada, hace frío incluso, ¿no? ¿Hace frío? Yo me estoy pegando a ti. Para no parecer tan pequeñito. No, 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 porque me está dando el sol. Creo que así está bien. Sí. ¿Cómo más? Lleguas exhaustas, un libro de pepitas de calabaza de la autora Viviana Collado Cabrera. Un libro que, si recordáis, tenéis aquí el vídeo. Nos aconsejó Víctor, uno de los editores, uno de los dos editores de pepitas, cuando fuimos a la caseta a enseñar a comprar pepitas de calabaza y cuáles eran sus libros. Me ha encantado el libro, ha sido otro de los descubrimientos del trimestre. Viviana Collado Cabrera, jo que autora tan buena. Viviana es un libro a mitad de camino entre el ensayo y la autoficción. O sea, Viviana Cabrera habla un poco como medio medio de su vida, o de un personaje que se pareciera mucho a ella, pero también del ensayo. Y es como que, capítulo a capítulo, va contando experiencias de su vida. Experiencias no siempre tan curiosas, porque Viviana, por un lado, es una hija de obreros, lo dice muy explícitamente. Es una mujer que ha tratado de coger el ascensor social a través de los estudios, a través del estudio de la literatura, de la filología. Es una autora que nació en un pueblito de Castellón, además un pueblo que yo conozco, burriana o burriana, como dicen ellos. Lo conozco porque tengo un amigo allí. Y que se fue a Valencia a estudiar, y claro, se dio cuenta de que venir de un pueblo no era lo mismo que estar en la capital. Es una persona que tenía también una experiencia de pareja dañina, y por supuesto experiencias que vienen también de ser mujer. Hay varios capítulos que hablan sobre el primer beso, sobre la primera regla, sobre tantas cosas. Sí, tenemos la sensación de que estamos aburriendo muchísimo. Vamos a intentar ir un poco más rápido. Lo bonito de este libro es que Viviana va como desglosando todas esas experiencias, todas esas violencias, las podemos llamar de muchas maneras, y lo hace con un lenguaje muy sencillo, un lenguaje muy cercano, muy bello también, y se vale de dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva de esa muchacha, de ella misma, cuando le ocurren los hechos que narra, y ahí hay mucha valentía en contarlo, y hay mucha claridad, y hay mucha sinceridad también. Y luego hay otra perspectiva, que es la de la filóloga, la de la persona que viene con una cabeza muy clara, de manera ahí concisa, y de manera, como con un... ¿Cómo se dice con eso? ¿Tiralines? ¿Raya? ¿Regla? ¿El que tiene un cirujano? ¿Polín? ¿Pisturí? Como con un pisturí, va diseccionando esas violencias, esas experiencias, va viendo las causas, va viendo los efectos, y pone ese hecho en su lugar, y lo analiza. Y es muy bonito, porque hace las dos cosas a la vez, ¿no? Me pasó esto, sentí esto, y fíjate lo que significa esto. ¿No? Y por eso digo que es mezcla de ensayo y mezcla de autocepción. Lo hace muy bien. De verdad que merece mucho la pena. Me ha encantado. Llego a Sexaustas, que es un nombre precioso, la portada es preciosa. Aparecen... Déjame que os ponga también aquí la contra, porque... Y... ¡Hijo! La verdad es que es un texto muy bello, muy lúcido, y muy ameno. Me ha encantado. El siguiente libro que íbamos a sacar, no lo tengo, es el de La Muela de Rosario Villajos. Creo que no tiene mucho sentido que nos extendamos, porque hace nada, además, hicimos un vídeo analizando la primera página y comentándolo un poco. ¿O lo dejamos por aquí? Sí, es un libro editado por Aristas Martínez, en el que se habla de la protagonista, que es una mujer catalana de clase obrera que emigra a Londres y ahí sufre todas las violencias de este mundo capitalista patriarcal. Es un texto que a mí me ha gustado, es un texto potente, es un texto muy político. Y Rosario Villajos, pues probablemente la conozcáis, ha ganado este año el premio Biblioteca Breve por la novela que ha escrito después de La Muela, que es La Educación Física. Tendremos que leer también. Sí, claro. Estamos ahora en tres sombras, pero no nos importa. Joder. Octavo libro de las lecturas del segundo trimestre, Fernanda García Lau. Sulfuro. Sulfuro. Edita Candaya. Edita Candaya, en un libro bastante chulo, editado, ¿no? Bastante bonito. Es un descubrimiento de esos que vas a la biblioteca y vas a mirar y dices, mira, una bragas aquí, la portada, Sulfuro, voy a ver quién es esta muchacha que escribe. Y Fernanda García Lau me gustó un montón. Es una autora argentina que ha publicado un montón de libros, pero quizá aquí en España no es muy conocida. Yo, al menos, no la conocía de nada. Yo creo que en el canal nunca hemos contado una de mis muchas, muchas obsesividades, que es hacer fichas con las lecturas. Y claro, yo esas fichas luego las guardo en alfabético de autor. Y me pasó una cosa bonita con Fernanda García Lau, y es que cuando hice la ficha suya de Sulfuro, dije, a ver con quién va a compartir, con quién está pegada. Y tiene muy buenas compañías, García Feranda Lau, porque ¿sabes con quién está al lado? Está con Lorca y está con Agustín García Calvo, la cual está ahí muy bien emparejada, yo creo. Y del libro no vas a decir. Déjame que voy, que voy. Bueno, yo he desayunado yogur con avena y arándanos y nada, pues aquí estamos. La protagonista de Sulfuro es una mujer que para escapar de una vida inútil y falsa que lleva, pues decide ponerse a hablar con los muertos. Sí, su casa está justo enfrente de un cementerio y después vamos a hablar con los muertos, que parece que se entiende mejor con ellos que con los vivos. Y es una historia medio de fantasmas, medio de terror, muy pop y muy entretenida. A mí por el lado de la trama me gustó mucho. Y luego por el lado de lo que cuenta por debajo también es una historia muy gamberra. Es una historia muy crítica con la convención, crítica con el amor, crítica con la familia, con los hijos, con los padres. El padre de la protagonista es proctólogo. No sé. ¿Protólogos? Hacen los proctólogos. No sé, me suena a culo, pero... Suena a culo. No sé por qué. Es que claro, llevamos una hora aquí hablando. Es que imagínate. Formalmente es un libro muy bueno, escrito en segunda persona. Tiene mucha fuerza la segunda persona que usa. ¿Pero es falsa segunda o se dirige a alguien? Es como una voz de conciencia que se dirige a la protagonista, ¿no? Hiciste esto, hiciste esto. Qué bueno. Es como la voz de la conciencia, ¿no? Y me gusta mucho, de verdad. Un descubrimiento muy bueno. Fernanda García Alao, si no me conocéis, Fulfuro, merece mucho la pena. Dime una adivinanza de Tilly Olsen. Este es el libro que compramos en el primer vídeo que hicimos de la Feria Libro de Madrid cuando fuimos a la editorial Las Afueras. Este es el vídeo por aquí. Y estuvimos hablando con Sara, que nos recomendó mucho a Tilly Olsen. Tilly Olsen fue una... A ver, no sé los años, tío. No he mirado los años de esta mujer. Tilly Olsen nació en 1912, murió hace poco, en el 2007. Fue una mujer, madre, trabajadora precaria durante mucho tiempo de su vida y se afilió al Partido Comunista en algunos momentos. Todo esto lo digo porque es importante y porque algo que me ha gustado mucho de este libro es los temas que trata y cómo los trata Tilly Olsen. Es muy política. Los cuentos que tiene hablan de lo que es ser mujer, de lo que es dedicarse a los cuidados, de lo que es ser mujer racializada, aunque ya no lo fuera. Son cuatro cuentos. El primer cuento, el de Aquí estoy planchando, me ha encantado. Me parece redondísimo, es buenísimo. Es la historia de una mujer, es un texto así más discursivo, que está planchando y habla un poco de la relación que tiene con su hija, que es una niña en ese momento. Después me ha gustado bastante el de Ossie, que habla de una relación entre dos niñas, amigas, una blanca y la otra negra. Cómo esa amistad, cómo esa relación, sufre por cuestiones de raza, por cuestiones de clase. Sí, es muy bella. Esos dos son los que más me ha gustado, me ha gustado más el primero. Es un libro muy interesante. Yo creo que merece la pena leer a Tilly Olsen porque habla desde otro lugar. En lo técnico hay algo que no me ha acabado de convencer mucho, no está en el primer cuento, y es que cambia mucho de narrador durante los cuentos. Hace cambios bruscos de narrador, muchas veces notados en cursiva o notados en otro tipo de letra, y a mí no sé, no me convence eso, no sé qué necesidad hay de hacer eso. Pero bueno, es una elección de la autora, claro. Pero bueno, más allá de eso, es un libro que merece mucho la pena. Vamos a caminar otra vez. Vale. Nos ponemos al revés, a lo mejor. No voy a parar el vídeo, ¿te parece? No, vale. Así ven nuestro sufrimiento. A lo mejor, yo creo. Vale, tercera toma. El Bilsol nos persigue. Vamos antes de que se duerman... Los espectadores, aquí. Noveno libro del trimestre, Cristina Peri Rossi, La Insumisa, un libro de la editorial Menos Cuarto. Cristina Peri Rossi quizá es una de las mejores cuentistas uruguayas, es una de las pocas mujeres representantes del boom latinoamericano. ¿Cuentistas? Cuentistas, pero también poeta, traductora, una grandísima autora. Y quizá por eso fue uno de los libros que cogimos en la librería de alumbre cuando hicimos el vídeo de que comprarnos con 35 euros, ¿verdad? La novela Mala Insumisa es una novela de autoficción en la que la autora repasa los años en los que era niña. Está estructurado como en pequeños capítulos donde dedica una parte al amor de la madre, otro capítulo al odio que le tenía el padre, otro capítulo... Bueno, va como cambiando. Y claro, lo que me ha pasado es que acabo de leer a Nier Noh, es otra autora de autoficción, y hay un libro que son Los armarios vacíos, que no sé si habéis leído, maravilloso también, que habla de la infancia de Nier Noh y no he podido dejar de compararlos. Estoy súper blanca, tengo que tomar el sol. ¿Y qué ha pasado con esa comparación? Bueno, pues que me ha parecido que La Insumisa de Cristina Peri Rossi es verdad que es una novela evocadora, es una novela valiente, es una historia que la verdad es que he disfrutado, pero al tener como esos conflictos como por capítulos separados, no tiene la fuerza de ese conflicto central que tenía a Nier Noh en los armarios vacíos. Si recordáis era esa cosa de, jo, mi familia es pobre, tiene una tienda de ultramarinos, y estoy yendo al colegio con unas niñas pijas, y claro, me viene ahí todo el conflictazo enorme. Tiene mucha más fuerza ese conflicto, es mucho más redondo, nos lleva durante toda la novela. Aquí lo que hace Peri Rossi es como contarnos pequeños conflictos aquí y allá. La primera vez que besó a una mujer, la primera vez que, yo qué sé, mil historias cortitas, ¿no? Me ha gustado la novela, he visto lo maravillosamente bien que escribe Cristina Peri Rossi, pero no me ha acabado de matar. Vale, voy yo. Este tampoco lo tengo, porque me lo dejaron y en la Biblia no estaba. Es Primavera sombría de Unicazur. Bueno, tampoco, o sea, este libro es estupendo, es buenísimo, es muy, es muy, en cierto sentido es muy desagradable de leer, pero es buenísimo. Es un libro corto, más, parece casi un cuento largo que una novela corta, muy cortito. Es un texto muy duro, muy, muy duro, que habla de las experiencias de una niña que tiene un deseo como extraño por su padre ausente, un deseo ahí. Es una niña que sufre abusos en la infancia y es una niña que se siente atraída por el dolor, por el miedo, atraída sexualmente. Es un libro muy perturbador de leer, pero merece mucho la pena. No es un libro para nada blandito, que te deje blandito, blandita, sino que es un libro que es como que te pega con una vara todo el rato, pa, pa, pa. También, o sea, lo técnico es un texto que parece sencillo, pero no lo es en absoluto. O sea, justo el que se lea tan bien, el que sea tan sencillo de leer, es mérito de Unicazur. Está editado por Pepitas de Calabaza, este libro, y la edición es bellísima. Esos libros pequeñitos... ¿Estás publicado por Pepitas? Lo sabía. Sí, Pepitas de Calabaza. Anda, qué bueno. Y el prólogo es de Lourdes Márquez. ¿De Lourdes Surrealista de Madrid? Eso es. Tenemos aquí un perrete. Último libro del resumen de lecturas del trimestre. No voy a saber decirlo, es un autor a Noruega. Ich will H. Rich soy. ¿Es mujer? Sí. La puerta de las estrellas. Mira qué bonita, qué alegre, esta cubierta de Galacia Gutenberg. Este libro es un regalo de una amiga, una amiga ilustradora. Y son esos libros, pues eso, como los buenos regalos. Un libro que nunca me leería yo. ¿Por qué? Pues porque... Olio las moscas. Sí. Bueno, no sé por qué no lo leería, pero... Pero no lo leería. La puerta de las estrellas. La puerta de las estrellas, un título que, a mi modo de ver, remite a la ciencia ficción, remite a los viajes interestelares, pues no tiene nada que ver con eso. Nos cuenta una historia mucho más terrenal. Las puertas son dos niñas huérfanas, de madre, y con el padre alcohólico, que no les hace ni puñetelo caso, y no lleva ni comida a casa, y que no tienen más remedio que ponerse a trabajar. Están en las afueras de Oslo y se ponen a vender abetos en Navidad. Está contada de primera persona, desde el punto de vista de la menor de las hermanas. Y, joder, es una historia que, de verdad, hace unos años casi hasta la habría desbredeado. Joder. Sí, te lo digo de verdad, pero que hoy la leo, y la leo con mucho gusto, porque es una historia muy tierna, conmovedora, con mucha emoción, y, joder, empatizas con esa niña que la está pasando tan canutas, con el frío que hace en Oslo en Navidades, y estar allí las niñas vendiendo sus abetos, y cómo se buscan la vida, cómo se apoyan entre ellas. Quizá formalmente no sea una maravilla. La traducción debe ser buena, es de Lotte Katrin Tosjevsen, y basta con que se lea bien. Y el contenido, yo os digo, es una historia para sentirse a gusto. La verdad es que la vida es feliz, leyendo esto. Bien, ¿te ha gustado? ¿Ah, sí? Sí. A mí el de Primavera Sombría también me lo ha dejado una amiga, ¿vale? Que si tú lo dices, pues yo también lo tengo. Pues es que esas cosas son bonitas de decir. Es cierto. Claro. Pues el último libro con el que yo cierro, es un buen cierre el mío, es El cuerpo lesbiano, de Monique Vitique, que encima no es un libro de narrativa, pero bueno, me apetecía traerlo. Es poesía, poesía en prosa. Vale, también el de Pura Pasión también me lo dejó una amiga. Mira, es que no se puede decir eso después, ya. A ver. Qué bonito el libro, ¿no? La portada es preciosa. Monique Vitique fue una escritora francesa, que hemos mencionado hace un rato, porque Víctor se ha puesto en modo entrevistador, pero muy vinculada al feminismo bellero, o al lesbianismo feminista. Queer. Feminismo materialista. Bueno, es como una de las precursoras de la teoría queer. Estás muy lesbiana, tú, ¿no? No. Ella fue escritora, sobre todo, ¿no? Pero bueno, tiene una serie de ensayos en este libro, El pensamiento heterosexual, que si os interesa el tema, es muy interesante y yo creo que son más o menos fáciles de leer, ¿no? Entonces, El cuerpo lesbiano es un poema erótico que yo he leído en esta traducción de Natalia Ortiz. Es una traducción argentina. Y mola mucho porque es muy argentina la traducción. O sea, mucho, mucho, mucho. Utiliza el voz todo el rato. Entonces creo que es un viaje bonito, ¿no? Porque esto es un texto muy europeo. Ella es muy francesa, hasta en la pinta, ¿no? Aunque luego creo que luego se marchó a Estados Unidos, creo. El caso es que el libro ha viajado allí a Argentina, lo han traducido allí y ha vuelto. Si lo vais a leer, cuidado con la traducción porque creo que la traducción que se hizo en España, pues, tiene pasajes convenientemente traducidos para el... Censurados. Es que no recuerdo si era el del cuerpo lesbiano que tenía censurados o el de las guerrilleras. Pero vamos, que no es una buena traducción. Este traducido por Natalia Ortiz, que lo tienen en la librería Traficantes de Sueños, al menos en Madrid, y el prólogo es muy bueno. A mí me ha gustado mucho. El libro es una experiencia leer del cuerpo lesbiano. Es como que te resetea el cerebro totalmente. Y igual que Duna Barnes, es un erotismo contado desde un lugar muy poco patriarcal. O sea, es que está contado desde otro sitio totalmente distinto, ¿no? Es como que, ¿cómo puede ser esto erótico? Y cómo acaba siendo erótico, ¿no? Cómo uno acaba leyéndolo como erótico. Es muy interesante, merece un montón la pena. Y ya está. Estos han sido los diez más diez libros que hemos leído en el segundo trimestre del año. Este es el último vídeo que sacamos antes del verano. Eso es. Hacemos pausa. Hacemos pausa, descansamos un poquito. Nos volveremos a ver en septiembre. Hemos sacado muchas cosas lesbianas hoy. Bueno, pues vale. Pues vale. ¿Qué pasa? Nada, no, si está bien. Pero como que... Ya os contaréis, habéis disfrutado con estos libros. Sí, contándoos un poco qué pensáis. Si hay alguno que hemos comentado que a vosotros os ha gustado o no os ha gustado, lo que sea. Si no estáis muy de acuerdo. Mejor hemos sido un poco cañeros con algunos. Decidnos, por favor, ¿por qué siempre Emilia sale a la sombra y a mí siempre me da el sol? Un misterio... Porque es algo siempre más grande. Es por la camisa y por el kiji. Pues sí, eso. Y tenemos sorpresón en septiembre. Tenemos sorpresón en septiembre. No vamos a decir más, pero tenemos sorpresón. Hay una parte de aquí de Comete la Sopa Kafka que tiene sorpresón. Que paséis un buen verano. Sí, que disfrutéis mucho, que os marchéis, que os pongáis morenos o no. Y nos vemos a la vuelta. Chao. Chao. Pues aquí está Comete la Sopa Kafka con esta idea tan genial de grabar en los parques municipales sin tener en cuenta que los expresores... ¡Piuuu! ¡Piuuu!